Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez Yo tengo más huevos que mi plato en la mañana Más grasa que comida americana Más chévere que los fines de semana Como así, como así Que me viste y te gusto, como así Ahora sí, tienes chiste